...año organizado y pueda aprovechar cualquier momento del año. O sea, ¿sería una agenda para quién? ¿Para los prestadores o para el público turista? Para todo, para el público interno y el público externo. Ah, bien, una agenda abierta. Totalmente. Si nosotros, hoy Tandil está viviendo una explosión cultural y en otras industrias, y nosotros lo que queremos hacer es, de cierta forma, desde nuestros sectores, aprovechar eso y trabajar de forma mancomunada con todos los sectores y que el turista cuando venga tenga una oferta organizada, que, digamos, los privados puedan también aprovechar eso y, digamos, que la ciudad sea mucho más pujante en ese término. A nivel promoción, ¿qué es lo que se planifica? O, por lo menos, ¿qué es lo que tienen previsto de ahora en más? Bueno, nosotros, a nivel promoción, estamos trabajando una estrategia creativa ya para el año que viene. Nosotros ya empezamos a trabajar con mucho tiempo, digamos, pensando para adelante. Estrategias de largo plazo, de corto plazo y de mediano plazo. En corto plazo, bueno, estamos activando las redes sociales y estamos corriendo campañas digitales, que son las que nosotros tenemos las métricas enseguida. Y después seguir construyendo hacia adelante en este tandil que te estoy diciendo, que es este tandil que crece, pero sin perder la identidad, y en el cual nosotros tratamos de abarcar un público un poco más amplio, un público más joven, y ver cuáles son las cosas que a ellos les interesa. Y justo en esta ciudad, en este momento, lo que está pasando es que, para ese público, está habiendo una propuesta muy interesante, que es la propuesta cultural, la deportiva, la del medio ambiente, la protección y empezar a valorar lo que realmente tenemos. Y bueno, es organizar eso y empezar a trabajarlo. Estamos trabajando en medios tradicionales, estamos armando los planes para todo el año que viene. Hay mucho trabajo, se está haciendo mucho trabajo hace un par de meses, así que lo vamos a poder ver en adelante. Charly, se viene con Charly la voz de Tandil. La voz de Tandil y ahí que ya estamos ahí nomás. ¿Fecha? 11, 12 y 13 de enero. Ya estamos. Ya está, ya está. Muy contentos. Un poco lo que comentaba Bruno, esto de la crisis, nos sorprende con una carrera que nos encuentra con más inscriptos que el año pasado, eso es fruto de varias cosas, pero también tiene que ver con lo que dice Bruno de esta decisión de un Tandil cercano y elegirlo como un lugar para hacer las vacaciones. Esa fue justamente la línea de comunicación de la carrera, venir a correr a Tandil en vacaciones. Claro. Que eso también hace una movida interesante. Alejandro, sos muy detallista en todo, terminás el año, ¿con qué balance? No, el balance es altamente positivo. Y el otro día tuvimos un encuentro, y se los traigo a esta mesa, ¿no? Fue la última reunión del Instituto Ministro de Turismo, donde mirá que a lo largo del año ponemos las cosas sobre la mesa, vemos lo positivo, lo no tan positivo, los distintos aspectos de vista, pero todos con un objetivo común. Como lo decía Bruno, cada uno pone de su tiempo, las instituciones van estructuralmente, y fue un lindo cierre de año, donde después se sumó también Julio y el Intendente a esa reunión, y siempre nos quedamos con ganas de más. Por eso te lo preguntaba, porque nunca vas a ver todo bueno. No, no, y está bueno, lo dijo también, lo planteaba, la vara cada vez más arriba. Pero decirte, eventos ya confirmados para el 2019, eventos tradicionales, estamos hablando del Festival de la Sierra, el Chacinar, lo que fue un encuentro de guías de turismo de los primeros días de mayo, y arrancamos así. Yo creo que, y esto lo hemos charlado internamente, en el seno del gobierno, el turismo ha sido y va a ser una de las herramientas donde la actividad y el trabajo se va a poner a disposición. Yo digo, y remarcando, no, no fue un año simple para nadie, pero cada vez que estudio más, y entiendo más, y veo las ganas del trabajo, el esfuerzo de las familias que apuestan a todo este sector turístico, es fuente de trabajo. Entonces, es esperanzador este 2019, donde vamos a tener que seguir siendo más que creativos, desde el sector privado, desde el sector público, pero trabajando con este bien común, que es nuestra querida Tandil. Mirá lo que dice acá Matías Marciorati, prestador turístico también. Dice, hola Claudio, fue un año muy duro y difícil para el turismo. El instituto trabaja muy bien, los privados con el municipio, pero la actividad no fue indiferente al año que tuvo el país. Muchos eventos deportivos, culturales, etcétera, sumaron mucha gente a la ciudad. Saludos a todos los de la mesa. Gracias Matías. Dice Matías, otro prestador turístico. Bueno, dar da para mucho. Yo les agradezco y nos seguimos encontrando en el verano. Buen verano, a ver si en el verano podemos hacer un poco. ¿Qué pasó con el champán? La diferencia. No llegamos a... No se enfrió, no se enfrió. Pero para que hay algo por la otra punta de la mía. No, bueno, en verano vamos a hacer un par de actividades afuera, vamos a ir a buscar, digamos, turistas que se acerquen a la ciudad, vamos a hacer algunas actividades en Mar del Plata y en el resto de la costa. Y después, bueno, ahora para invitarte a vos y a todo el periodismo local, también al lanzamiento del Crucesos de Tandilia, que lo vamos a hacer en Onena, el viernes 11 a las 9 horas, a las 21 horas, vamos a hacer una cena. Ah, pues yo te iba a decir a las 9 de la mañana con llamar a la amiga fuerte. Vamos a ver cerveza seguro. Qué bueno, qué bueno. La verdad, chicos, felicitarlos a todos porque no ha sido fácil, pero bueno, en esto de poner el hombro y pelearla y seguir adelante para no bajar los brazos, es ejemplo de lucha, de seguir adelante, de poner lo mejor de cada uno. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los ciudades.